Me apunto a la fiesta País de mediocres, ayer Don Quijote en la cola del par, olviden imaginar Normal si las te van es la dulcinea, desahucian molinos, expropian el vino y recortan el pan Y recortan el pan Soy Sancho Panta, no me atrevo ni a soñar La mente no alcanza ¿Y quién me viene a rescatar? ¿Y quién me viene? ¿Quién me viene a rescatar? Pues tú sabes cantar Rescatemos la tapa que antes no ponían con la cervecita del bar Rescatemos mi ama que estaba muy perdida y no sé a dónde va Rescatemos los sueños que tuve de niño, quiero ser un verbo en el mar Restate el tiempo que paso contigo aprendiendo que amar Me apunto a la fiesta, echarme la fiesta, o ver como Iniesta se va Un rival me va a patinar subiendo la cuesta, suelo perderme en el suelo del bar Es duro mirar al futuro a la cara, si ves que te escupe, te metes en paz Me viste llorar, tal vez como lloraba, esperando tus palmas Mi hermoso cármalo y en ti cantar La isla de Mediocres, ayer no quijo de la cola, no el pan no le va a quitar Normal si las temanas la dulce mea, desahucia moreno, se expropian el vino y recortan el pan Y recortan el pan, soy Sancho Marfa No me atrevo ni a soñar, la mente no alcanza Y quien me viene a rescatar, y quien me viene, quien me viene a rescatar Puesto a estar a rescatar, rescatemos las tapas que te lo ponían con la tristecita de albar Rescatemos mi alma, que estábamos perdidos, ya no se va Rescatemos los sueños que tuve a ven y yo quiero ser monero del mar Rescatemos el tiempo que pase contigo, aprendiendo jamás Rescatemos el tiempo que pase contigo, aprendiendo jamás Rescatemos al pobre planeta, la tierra, la uca, ya han dicho si está Rescatemos la pena, que tuve a tu ritmo y quien tem mighty Rescatelo a rescatar, recatemos los que hay vistas que hoy día los dibino con lengua sin lengua da igual Rescatemos la pena, pasen contigo, aprendiendo jamás Puesto a estar a rescatar Puedes comenzar a rescatar Rescateo lo sueño que puede Niño que va a ser morrido en el mar Rescata mi futuro Que tanto me viene y me va a matar Rescata